Prensa británica teme por la salud del príncipe William. Aunque ha retomado sus compromisos oficiales y se deja ver tranquilo y relajado, la prensa británica se encuentra bastante preocupada por la salud del príncipe William, pues temen que esté a punto de un colapso por todas las situaciones fuertes a las que tiene que hacerle frente, como la enfermedad tanto de su padre como el de su esposa Kate Meddleton. Sin duda alguna esta ha sido un año bastante complicado para la familia real británica, pues en apenas dos años ha tenido que afrontar la pérdida de la reina Isabel II y los diagnósticos del monarca inglés y la princesa de Gales. Y cuando parecía que nada podía ir peor, los periodistas británicos han comenzado a cuestionarse sobre el estado de salud del heredero al trono de Inglaterra. Si bien es cierto que la Casa Real no ha suspendido su agenda oficial de todos los miembros con el objetivo de no interferir en los eventos planeados y la convocatoria de elecciones realizada por el primer ministro inglés, Riz y Sunak, para el próximo 4 de julio. Ante todo esto, algunos medios de comunicación han señalado que probablemente el palacio de Buckingham va a aprovechar esta situación para hacer una pausa y ayudar en lo más que se pueda al príncipe William. Aunque existe un cierre informativo absoluto sobre el heredero del Reino Unido, lo que sí es una realidad es que algunos periodistas españoles, como Pilar Eyre, se han puesto en contacto con compañeros británicos para intentar averiguar lo que sucede en la intimidad del palacio. Se dice que los resultados de estas conversaciones han asegurado que el hijo mayor de la princesa Diana está al borde del colapso desde que saliera a la luz la enfermedad de su mujer y sus supuestas infidelidades. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.